¿Es ok? Ok Es muy lindo ¿Vocés conocen la vida de Enrico Caruso? No conocen Volio pensar Matando, cantando ¿Vocés conocen la vida de Enrico Caruso? Es una vecchia terraza Davantía al volfón Y su reto Un uomo ha marchado en la casa Dopo que a ver Papi cantó Pues esquí Y se la mochila Y a mi comienza E tu Y por mi piensa Y me da no Y no Y no Y no Una catena de oro, que sollezaba el fin de pereza. Vive la noche in mezzo al mar, verso la notilla y la merida, para no solo le lamparé a la vía casilla de una alicada. Guardo en el día que yo en la casa, con los ojos perdidos con la vida amada, para no solo le lamparé, para no solo le lamparé, por el poder de una otra persona, con los ojos perdidos con la vida amada. Te voy a pasar, y me tanto tanto pese a una cadena, que soy el zanguetín te pese a él. Gracias.